¡Oh, Dios mío! ¡Ah! ¡Me dolió! ¡Pero me duele más un México corrupto! Los momentos más chuscos que nos dejaron las campañas 2024 Este miércoles 29 de mayo terminan las campañas electorales de cara a las próximas elecciones este 2 de junio considerado desde ya como uno de los procesos democráticos más grandes de México donde está en juego la presidencia del país, la gubernatura de ocho estados la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, entre otros cargos públicos Todos hicieron su mayor esfuerzo para llamar la atención de la ciudadanía en busca de apoyo y votos canciones, bailes, parodias y hasta candidatas vestidas de novia Aquí les dejamos el listado de los más destacados Xochitl nos demostró que tiene flow Esta famosa, la boda la celebraban Allá por la rumorosa, la boda la celebraban Pero Claudia no se quedó atrás Maínez quiso ser incluyente pero fracasó en el intento Pero eso sí, logró tener la mejor rola Ya se sabe en la coreo Y al parecer en Movimiento Ciudadano tienen el secreto para ser Guapo, poderoso, asombroso, muy hermoso Pero si de ser guapa se trata En Aguascalientes tienen a la más bella Dile sí al amor Dile sí a Aguascalientes Gracias a Dios Todo fue en español Presidente Biden You have to walk the talk Pero no todo fue color de rosa Hubo momentos tensos A lo que yo vine Fue a esto Sea lo que sea nos divertimos Y todo salió Chido Y para ti ¿Cuál fue el mejor momento? I love you Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.